Les voy a enseñar cómo aplicar el que viene así en esta presentación. Esto viene por dos kilos, ¿sí? Viene por dos kilitos. Entonces esto es supremamente fácil cuando ya se la... Digamos en el caso de los bonsai, miren este árbol como está de sano, de bonito. Lo que podemos hacer es remover esta parte de acá del sustrato, ¿sí? Removemos esto acá, ¿sí? Sí, soltamos como esta partecita así del sustrato. Eso lo pueden hacer para bonsai o plantas ornamentales. Lo hacen así suavecito. Y cogemos... El producto y lo ponemos así encima. Lo regamos así, ¿sí? Listo. Y removemos todo este... Como que revolvemos todo esto acá encimita, ¿sí? Así. Eso es lo que hay que hacer cuando son así. Tenemos nuestro bonsai o nuestras plantas ornamentales sembradas. O sea, no vamos a trasplantar, lo hacemos así encima. O la otra opción es cuando vamos a trasplantar, aplicamos, digamos en el sustrato de bonsai, 50% de tierra normal de vivero, ¿sí? 40% de algún mineral que yo lo preparo y 10% de la lombra, ¿listo? Este abono de lombra y compuesto. ¿Sí? Eso nos ayuda a que, lógicamente, cuando nosotros regamos, todo este abonito, lógicamente, el árbol va a obtener, o la planta, los nutrientes que necesita. ¿Listo? Entonces, así, llevo probando esto unos tres mesecitos y miren el resultado de nuestras plantas. ¿Listo? De mis bonsai, está súper bien. Entonces, aquí en la descripción les dejo el contacto que hacen despachos a nivel nacional. Entonces, viene esta presentación así de dos kilos en tierrita o viene el líquido, ¿sí? Que en el videíto anterior se los expliqué. Viene este líquido. Este viene por 3.8 litros o también viene por litro. Que en el videíto anterior les expliqué cómo se aplica. Y viene de 3.8 y de litro. ¿Listo? Entonces, recuerda, para que tengan una excelente salud tus árboles, debes abonar súper bien. Esto recuerda estudiar, practicar, comentar y compartir. Que estén muy bien y hasta luego.